Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración al Espíritu Santo. Y es la oración efectiva al Espíritu Santo. Tú que lo aclaras todo, ilumíname. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Bendito Espíritu Santo, bendice mi vida, cuida mi salud y proporcioname la energía necesaria. Después de vivir situaciones desfavorables, quiero venir en esta oportunidad con el fin de que por favor intervengas por mí. Estoy pasando por momentos delicados, aunque he podido con algunos y me he superado junto a mi pareja. Cada día me siento menos y quiero por favor que me des una señal clara de lo que quieres de mí. Aún no lo entiendo, al contrario, más bien noto que todo se complica de una forma en que no encuentro salida. Perdóname por venir y usar estos momentos contigo para decirte esto. Es que no encuentro la solución o la salida más pura a este conflicto. Durante mucho tiempo he tratado de nivelarme mientras supero el problema. Busco la forma de no mostrarle a los demás cómo me siento internamente. En cuanto a mis pensamientos, la verdad me siento muy derrotado. Soy claro contigo y no quiero ocultarte nada. En vez de mentirte, prefiero ser claro, así como tú ves y visualizas cada acto que realizo. Hoy quiero ser apto y demostrarte de rodillas que necesito de ti. Honestamente, pienso que esta plegaria es mi mejor salida. Es la oportunidad, sin duda, de poder superar todo a tu lado. Querido Espíritu Santo, guíame por el sendero idóneo de la vida. Colócame en el lugar correcto para poder por mal o bien siempre aprovechar y agradecer todo lo que tú tienes para mí. Decido hoy ser tu hijo fiel, tu seguidor leal, en que por mal o bien siempre creerá en ti y sobre todo te amará y profesará tu fe. Con la devoción que me caracteriza, no pienso en lo que ya pasó, más bien pienso en lo que viene. Y eso es lo que me mantiene positivo. Por otra parte, mi familia son un eslabón importante para mí y no quiero arruinarlo. En vez de hacer eso, mi deseo es que se sientan orgullosos de mí y mis acciones. Algo realmente verdadero y sincero que deseo confesar. En esta mañana que me permito este regalo, te prometo que dejaré la envidia y la lucha de ego que tengo con otras personas. No obstante, tampoco me dejaré pisotear por nadie. Como tu buen hijo, respetaré al prójimo, pero también pediré el mismo respeto. Aparte de eso, cuidaré de mis sueños y propósitos de vida. No dejaré de continuar en lograr ese objetivo soñado, porque sinceramente, una persona sin significado de vida no tiene esencia ni tampoco la fuerza de vivir una vida de felicidad. Ahora bien, creo que cualquier apoyo que me quieras dar desde allá arriba será bien recibido. No escatimo nada, ni tampoco me la doy que me la sé todas. Con humildad, agradezco tu apoyo siempre. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que éste llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!